Soy Jenny Sam, alumna de cuarto de enfermería y veo acompañada de Sergio y graduado en sociología y máster en metodología. En primer lugar, os voy a dar las gracias tanto a los profesores como a muchos voluntarios que sé que estéis aquí, que gracias a vosotros también que esto es posible. Me gustaría empezar definiendo las palabras que creo que marcan bastante nuestra presentación. Voluntariado, según la RAE, es un conjunto de voluntarios que se prestan voluntarios para realizar algo. Y según la ONG se entiende discapacidad como un término que incluye déficit, limitación de actividad y restitución de la participación, indicando una interacción entre el individuo y sus captores visuales. Lo que os he explicado un poquito surgió en nuestro programa. Hace 24 años una empresa, este jable ya sea competencia, prestaba el apoyo a estudiantes con una escasa hacía física, pero debido a los motivos, llegó un punto en el que cesó. Y se vio cómo estos alumnos dejaron de asistir a clase por su dificultad. Fue a partir del curso 2012-2013 que la Universidad de Enfermería, que se trae en metodología, se encarga de diseñar y elaborar un programa de voluntariado, gracias al cual, a partir de este momento, el problema se soluciona. Los objetivos que tiene principalmente nuestro programa son atender las necesidades sociosanitarias que requieren estos estudiantes con una gran discapacidad de la Universidad Confrutense y favorecer la participación de profesores y estudiantes de grado, tanto de enfermería, que se trae como pedagogía en la prestación de un servicio comunitario dentro de la Universidad Confrutense. ¿Quiénes formamos parte de este voluntariado, de este programa? Bueno, en primer lugar, son profesores voluntarios que valoran en primer lugar las necesidades y coordinan y aseguran la aplicación de los mismos a estos estudiantes con diversidad funcional. Los alumnos con diversidad funcional son estudiantes también de la Universidad Confrutense, una discapacidad de entre un 70 y un 99% tanto en el campus de Somos Aguas como en el campus de Moncloa. Los alumnos voluntarios, que somos alumnos de la Facultad de Enfermería y la Secretaría de Epidología, inicialmente participaban solo estudiantes de cero y cuarto de enfermería, pero, sin embargo, en poco tiempo se extendió también a los alumnos de segundo de enfermería, pues se vio que era un elemento a las prácticas clínicas que realizamos en los hospitales. A partir de este año, 2016-2017, también se han incluido otras carreras universitarias como fisioterapia, pedagogía e incluso nutrición. ¿Cómo nos planificamos? ¿Cómo nos analizamos entre nosotros? Bueno, los profesores que forman parte de este programa, nos envían un cuadrante de participación en lo que nos incluyen los días y los horarios a los que tenemos que acudir a realizar el apoyo, el servicio a estos alumnos, coordinados mediante dos grupos de WhatsApp, en los cuales uno estamos los profesores, los voluntarios de las facultades y los alumnos con una discapacidad y otro en el que estamos los profesores y los voluntarios siempre habiendo un profesor de guardia en el caso de que un inconveniente, un problema, siempre esté cubierto y se asegure el apoyo a estos alumnos. Al principio de curso se nos da un seminario de movilidad y transferencia a través y partido por una profesora graduada en fisioterapia y a través de cual aprendemos a cuidar la higiene postural y evitar las lesiones que nos podemos provocar en esos traslados y movilizaciones. También este voluntariado está bastante reconocido, se nos entrega un diploma acreditativo de los servicios prestados de apoyo socialitario. A partir del año pasado, 2015-2016, se introdujo dos créditos de libre disposición y también un diploma acreditativo por la asistencia al seminario de movilidad y transferencia. Este programa de voluntariado está justificado, justifica la ausencia a clase y a prácticas clínicas y los voluntarios están a veces en función de los voluntarios que somos. Por eso creo que es muy importante y estoy muy contenta y creo que tanto él como yo de poder formar parte de esto y queremos que animaros porque esto tiene que continuar. Creo que nos da tanto competencias profesionales como personales. Empezando por las profesionales, os voy a decir que aprendemos a actuar como recurso para las personas cuando se afectan a cambios de salud, de discapacidad, muerte. Aprendemos organización, calificación, optimizando recursos que analizan el cumplimiento de un determinado objetivo. Trabajo en equipo, aprendemos a colaborar, a cooperar con los demás. Fiabilidad técnica y personal, credibilidad en lo mismo que hacemos, que otros crean en nosotros, flexibilidad, adaptarse a trabajar en diferentes situaciones, en diferentes ámbitos, optimismo y entusiasmo. Creo que ellos también nos transmiten a nosotros muchas veces ese ánimo que necesitamos. Y a nivel personal, pues bueno, enriquecimiento y crecimiento personal, satisfacción, empatía, solidaridad. Me gustaría que él también dijera unas palabras porque creo que es bastante importante exponer ambos puntos de vista y a ver si os anima. que tal, que haga un día. Vale, con este marrón que me han dejado, pues yo ahora hablo tranquilamente. Bueno, buenos días a todos. Soy Sergio. Para mí, pues es un honor enorme estar hoy aquí en esta facultad que tanto me ha dado. Cuando me propuso venir hoy aquí a acompañarla, pues yo, ingenuo de mí, pues me he puesto a pensar en una palabra que podemos decir, recogida todo lo que el voluntariado ha sido para mí. Obviamente no lo he encontrado. Entonces, pues os voy a decir por qué. Porque ha sido algo muy grande. Como ha dicho Bea, hace cuatro años, pues antes de empezar el curso, tanto yo como otros compañeros con Universidad Funcional, recibimos una llamada por la cual el servicio sociosanitario que se venía realizando a lo largo de los años, se suprimía. Obviamente no había un plan B. Recuerdo ese cuatrimestre como el cuatrimestre más complicado de toda mi cacera universitaria. No solamente en el plano académico, obviamente, faltas a las clases, sino en el plano emocional también. No poder asistir a las clases que tienes y que quieres ir, haciendo apaños con familia, amigos, condicionándoles la vida diaria. Pues bueno, mi vida universitaria estaba lejos de ser plena. En el segundo cuatrimestre, la Facultad de Enfermería, pues, se enredaba la cabeza y empieza este gran programa. Y yo, pues, como resto de mis compañeros con discapacidad, volvemos a las aulas con Vakiria, únicamente preocupados en asistir a clase y hacer nuestro respectivo trabajo. Y se empiezan a tejer unas redes de compañerismo entre nosotros y los voluntarios. Y poco a poco, sobre esas redes, se asientan a redes de una amistad mayor. Pasan de decir, ah, pues, voy a ver si ya están aquí los de voluntario. A decir, ah, pues hoy viene María, hoy viene Bea, viene Zoe, viene tal... Y ellos derivan en cosas como que hoy Bea y yo estamos aquí dando esta ponencia o que este sábado pasado hayamos quedado todos voluntarios y estudiantes con discapacidad, que nos lo pasamos estupendamente. Dicho eso, pues, obviamente, sin este programa era voluntariado, sin los voluntarios, sin los profesores que lo organizan y que se encargan de ello. Pues yo probablemente no había finalizado mis estudios de taller de sociología, que tengo la gran suerte de que he estudiado ahora en agosto. Obviamente no estaría estudiando el máster que estoy estudiando ahora. y no había tenido que pedir permiso en el trabajo hoy por estar aquí, porque probablemente mi futuro laboral pues hubiese sido muy diferente. Ellos lo saben, si mi vida hoy es plena tanto en el plano personal como en el plano profesional, ellos son gran parte de los... vamos, tienen gran parte de culpa. Así que, lamentablemente, gracias y dejo a Bea que siga con la ponencia. Gracias. Aplausos. 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 Bueno, después de esto, yo no sé si puede seguir a pasar. Me emocionan mucho sus palabras. Ya es terminar con una definición que creo que también marca mucho lo que queremos transmitir, compañerismo, armonía y buena correspondencia entre compañeros, que luego al final acabamos siendo amigos. Aplausos. Quiero enseñaros más. Somos muchos de los voluntarios y me gustaría que esto siguiera porque es necesario y creo que es una oportunidad para conocer otras personas y se enriquece mucho, la verdad. Aplausos. 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 Aplausos.